Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a poner ceros a la izquierda y también a quitarlos, vamos a comenzar con esto miren yo acá tengo cuatro ejemplos en la cual vamos a aprender con dos métodos a quitar los ceros y con dos métodos diferentes también a poner esos ceros a la izquierda bien vamos a empezar con esto de una vez quiero que observen que acá yo tengo algunos números con ceros con dos ceros a la izquierda miren para que sepan esto puede ocurrir por dos razones por qué están esos ceros a la izquierda uno porque excel lo está reconociendo como texto y dos podría ser que es un formato personalizado ok miren si seleccionamos todo y nos vamos más o menos a la parte del centro donde dice número como pueden observar dice texto ok o sea está como un texto estos números ojo así lo cambiemos por ejemplo general esto no va a cambiar por ejemplo también le podemos poner formato número y va a seguir miren exactamente igual lo que tenemos que hacer acá miren es lo siguiente existe una función que te va a solucionar este problema vamos a poner igual y vamos a llamar a la función valor ok vamos a abrir paréntesis y vamos a seleccionar miren vamos a seleccionar la celda cerramos paréntesis y enter esto lo vamos a arrastrar hacia abajo bien y como pueden observar los números los ceros a la izquierda acaban de desaparecer acá nosotros le podemos cambiar a general miren sin los puntos o si gustan también le podemos poner en número ojo no se olviden que esto perdón perdón que esto está como fórmula para que no tengan problemas seleccionan todo clic derecho copiar y en otra columna clic derecho miren se van a pegado especial y lo pegamos miren acá valores solamente valores ok un clic aquí y ahora si miren ahora si ya es un número y lo podemos trabajar tranquilamente este es el primer método con la función valor miren sin embargo existe también otro método yo voy a poner unos por acá no importa si está en formato número no importa también lo puedes trabajar en formato general no hay ningún problema lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente vamos a seleccionar todos los números que tienen el 0 al inicio le vamos a dar clic derecho le vamos a dar copiar y vamos a seleccionar miren la primera celda donde están los 1 ok los seleccionamos y nos vamos acá a la izquierda pestaña inicio pegar nuevamente lo mismo pegado especial les va a saltar esta ventanita y lo único que nosotros vamos a hacer es multiplicar ok le damos en aceptar y miren acá a la derecha ya vamos a tener nuestros números para poder utilizarlos como obviamente como números no lo podemos poner en general lo podemos poner en formato número eso ya depende de ustedes no con esos dos métodos podemos quitar los ceros a la izquierda ahora si te preguntas cómo podemos agregar cómo podemos agregar ceros a la izquierda y no solamente ceros ahora se van a dar cuenta vamos con el primer método miren vamos a utilizar la función igual texto ok miren vamos a abrir paréntesis vamos a seleccionar la celda que queremos poner incluir los ceros a la izquierda punto y coma y entre comillas vamos a poner miren 1 2 3 si yo pongo tres ceros no va a pasar nada para que se den cuenta cierro paréntesis cierro comillas cierro paréntesis gente no pasa nada porque porque se tiene tres dígitos no 1 2 3 entonces si pongo otro cero más recién ahí miren se va a ver un cero enter ahora sí lo puedo observar que ya existe un cero no vamos a poner miren 1 2 3 4 5 6 2 ceros más dos ceros más para observar cómo se incluye presión 90 y miren tengo 40 se arrastró hacia abajo ya prácticamente miren acabo de incluir los ceros a la izquierda no y no solamente eso miren dos veces clic y yo si quisiera podría poner una equis por ejemplo y un guión miren si quisiera miren cómo se va a incluir todo esto a la izquierda presión 90 y ya tengo no solamente un 0 sino una equis y de esta manera también tengo una equis al inicio bien yo le voy a borrar le voy a borrar presión 90 y voy a arrastrar todo esto hacia abajo bien ahí lo tenemos vamos ahora con el segundo método que a mí me parece la forma mejor empleada no para agregar ceros a la izquierda miren seleccionamos todo nuestro rango de números le vamos a poner vamos a vamos a presionar perdón clic derecho vamos a darle donde dice formato de celda les va a saltar esta ventanita miren y acá en personalizada donde dice general vamos a poner miren si yo pongo 3 1 2 3 no pasa nada fíjense que muestra porque muestra tiene tres dígitos si pongo un 0 más entonces ya me agregó un 0 voy a poner 1 2 3 4 5 6 2 0 que quiera y simplemente acepto y como pueden observar ya tenemos acá nuestros números incluidos todos esos ceros a la izquierda bien eso sería todo si tienes alguna pregunta si te quedó alguna duda comenta este vídeo para yo poder responder no te olvides de suscribirte al canal el teotec y nos vemos hasta la próxima un saludo y un saludo un saludo un saludo un saludo